Crecí sin darme cuenta Y sin saber muy bien cómo lo hice, sigo en pie A veces sin saberlo, equivoqué el camino y dando vueltas me perdí Y sin quererlo, la vida fue tan leve y casi sin querer La vida se escapó sin miras Espero allí, en ese otro lugar donde no alcanzarás A tocar ese cielo inmenso allí Espero allí, espérame que hoy tan solo cerraré los ojos Espérame que yo regresaré por ti No es una despedida, no me verás tan cerca pero yo seguiré aquí En esta y otra vida hay una melodía inmensa que repito en mí Y sin dudarlo, la vida fue tan leve y casi sin querer No llores que jamás me fui Te espero allí, en ese otro lugar donde no alcanzarás A tocar ese cielo inmenso allí Espérame, espérame que hoy tan solo cerraré los ojos Espérame que yo regresaré por ti Te espero allí La vida fue tan frágil Y casi sin querer, casi sin querer No llores que jamás me fui Te espero allí, en ese otro lugar donde no alcanzarás A tocar ese cielo inmenso allí Espérame, espérame que hoy tan solo cerraré los ojos Espérame que yo regresaré por ti Espera me, espera ti